Ok gente, hemos escuchado un poco sobre el sistema, sobre la cultura hip hop, de cómo es el barrio, incluso hasta de cosas que no son tan importantes. Y lo que tenemos en nuestro hogar, ¿te has puesto a reflexionar sobre la importancia que le damos a las mujeres de nuestra casa? Yo fui lo bastante ciego para no darme cuenta de lo que a ellas les pasa. No me digas que no cuando te diga lo que pasa, hay problemas que te envuelven pero nadie se percata que aún no te levantas y tu mente ya está harta de vivir monotonías y planeando lo que falta por hacer en esa casa. Que ahora es tu guarida, estás llena de angustias y no encuentras la salida, lunes por la mañana y desayunas con vecinas pues orejas comprensivas son las únicas amigas. Cuidar a la familia ha sido siempre tu objetivo, donde tu trabajo único es velar por esos niños, manantial llena de vida tan sedienta de cariño. Todas se hacen fuertes pero amor piden a gritos, nada de diversiones solo queda ser que hacer, aunque tú ves por los tuyos hoy te olvidas de tu ser. No te compras ni zapatos por pensar en que comer y al sin fin de frustraciones tu le das sabor a miel. Quieres dormir temprano para poder madrugar pero nunca te da sueño por no dejar de pensar. En que harás mañana, que comprar, que va a pasar, que en la casa no hay comida y mucha ropa por lavar. Muchas no estudiaron la carrera de finanzas pero hacer rendir el gasto es una de tus hazañas. Eso no se valora y aunque nunca te dan gracias, tú con una buena cara das apoyo y enseñanzas. Ahora ha llegado el tiempo de romper ese silencio, de decirme cómo el día porque si me lo merezco. Nos falta valorarlas, un poquito es lo que pienso, pues hay una en cada hogar que siempre guarda sus secretos. Inmenso corazón que a la familia brinda afecto, estancando el universo que ante ti queda pequeño. Nuestro ángel de la guarda que ha bajado desde el cielo para cuidar de nosotros y nosotros no lo vemos. Nadie te va a ayudar porque han pensado que es muy fácil tender camas, lavar platos, pulir pisos y aunque casi. Tú nunca pides nada, ha sido fuerte pero frágil y al desierto de alegría tú conviertes en oasis. Todo ha sido duro desde el día en que naciste, ayudaste a los demás y también con los que creciste. Sometida es el machismo y soportando que te pisen, dices ya no más pero tu alma es la que insiste. Cumplir como hasta ahorita y ser feliz con lo que das, porque tú eres esa luz que nos alumbra a los demás. Hoy por la noche rezarás y por nosotros pedirás, yo solo espero que los tuyos hoy te puedan valorar. Ahora recordemos quien nos dio por esta tierra, pues alguien nos dio vida, una cama y una escuela. Convirtieron este campo donde siempre ha habido guerras, en caminos de paz para llegar a una pradera. No importa que sea madre o tu hermana o tu hija, una esposa, una tía, una empleada o conocida. Todas merecen el premio de que se sientan queridas, pues si no fuera por ellas nadie cuidaría tu vida. Es para las mujeres que siempre ven por los suyos, tiempo de mostrar cariño a las que hacen trabajo duro. Puedes olvidarte de ellas pero algo sí es seguro, que ellas no se olvidarán por más que seamos maduros. Ahora ha llegado el tiempo de romper ese silencio, de decirme todo el día porque si me lo merezco. Nos falta valorarlas un poquito, es lo que pienso, pues hay una en cada hogar que siempre guarda sus secretos. Inmenso corazón que a la familia brinda afecto, es tan grande el universo que ante ti queda pequeño. Nuestro ángel de la cuerda que ha bajado desde el cielo para cuidar de nosotros y nosotros no lo vemos. Amo de casa, se acabó el tiempo de callar. Rompese el silencio y libera tu alma. Amo de casa, se acabó el tiempo de callar. Amo de casa, se acabó el tiempo de cortocir. Amo de casa. Amo de casa.